¿Quieres tubelizar tu bici de montaña y saber cómo? Quédate aquí a TerraBikeTools que te explicamos paso a paso cómo hacer este proceso para tener un tubelizado en perfectas condiciones. Lo primero que haremos es sacar el aire, el tapón y la tuerca si la tienen, y ahora sacaremos la cámara. Abrimos el neumático, desde la válvula, sacándolo hacia arriba, sacamos la cámara. Esperamos no tener que volver a usarla ya. Y ahora sacamos el neumático. La llanta que tenemos aquí es una llanta para tubeless, lleva el fondo de llanta de serie. Lo más importante es que, como se ve aquí en el perfil, los cantos de la llanta son rectos y, además, como podemos ver aquí, tiene bastante superficie de apoyo. Cuando el neumático llegue a talonar y se monte sobre el lateral, quedará totalmente sellado. Y antes de tubelessar, nos aseguraremos que el fondo de llanta está en buen estado y que selle el interior de la llanta. Buscamos algún tipo de agujero o raja en el film. Importante también que en la junta de la banda no esté levantada, ya que el líquido si no empezaría a adentrarse. Aprovechamos para limpiar con un poco de alcohol y un trapo limpio, quitando todo tipo de aceite o polvo que nos impida que el líquido tubeless haga su función de sellar. Con que no hay cámara, para poder introducir el aire dentro necesitaremos una válvula especial para tubeless. Y consta de la válvula, el tapón, una pequeña herramienta para poder sacar el obús, luego os lo mostraremos. La tuerca y un anillo de goma que va a ayudar a sellarlo. Lo primero es introducir la válvula. El anillo siempre tiene que quedar entre la tuerca y la llanta. Movemos el anillo primero. Dependiendo del tipo de válvula, puede que este anillo no lo incluya. Y apretamos con las manos. No hace falta una pinza ni nada, solo con las manos. Como se puede observar aquí, es importante que la goma que lleva en la parte superior la válvula quede orientada. Es un rectángulo y la parte larga tiene que estar alineada con la llanta. Para colocar el neumático, seguiremos la recomendación del fabricante, él sobre el sentido de rotación del neumático. Rotará de esta forma. Sabiendo que el disco de freno tiene que quedar en el lado izquierdo, dejamos que la flecha apunte en aquella dirección. Para empezar, montaremos un lateral del neumático y que quede en el centro de la llanta. De esta forma, al haber menor diámetro, entrará con más facilidad. En este momento, nos quedaría introducir el líquido, la cantidad adecuada, que ahora lo veremos. Cerrar el neumático e inflar. La otra opción es cerrar el neumático e introducir el líquido por la válvula. En el envase de cada líquido tubeless, encontraréis la cantidad adecuada para cada tamaño de rueda. En este caso, es una rueda de 29 pulgadas, recomiendan 120 mililitros. Es importante que... ¿Cómo era? ¿Sacudir? No. ¿Cómo se dice? Remenada. Remena, Agur, remena. ¡Venga, dale! Shake, shake, baby, shake. No pongas eso. Shake, baby, shake. Sobre todo es importante que agitemos el envase. Ahí, ahí lo has dado, ahí lo has dado. Ya tenemos el líquido dentro. Ahora tenemos que ir con mucho cuidado para que no se caiga. Lo mejor es cerrar del lado de la válvula. Lo giramos, entonces el líquido ya ha quedado encerrado. Y vamos cerrando el resto del neumático. Ya ha quedado. Con la llave que incluía el kit, nos aseguramos que el obús esté apretado. Abrimos la válvula. Inflamos. En este paso, ayuda mucho tener un compresor, ya que tener más caudal de aire ayudará a que talone bien. Ya la tenemos inflada. La hemos hecho girar para ver que no se desvíe hacia ningún lado neumático, lo cual significa que ha atalonado y lista para montar. Bueno, ya la tenemos turquizada. Darle a este logo de aquí, al careto, para suscribiros y seguir viendo vídeos. O a este de aquí al cuadrado, con vídeos y más cosas. Venga, darle, darle, darle. Que le deis, ahí, ahí, darle.